En nuestra sección visiones desde Tucumán, continuamos mostrándote esta obra del especialista Omar Acevedo que pertenece al estudio de Eduardo Moreno. En la obra van a poder recorrer los interiores de la casa, una casa con un interiorismo particular donde un niño presenta sus expresiones artísticas desde niño reflejando su crecimiento. Lo que al principio parece un grafite infantil, termina involucrándose con las palabras y con el propio crecimiento del infante generando un espacio creativo artístico diferente a lo convencional. Ahora vamos a visitar la zona íntima de la casa en planta alta, la zona de los cuartos que está compuesta por tres dormitorios en suite. En cuanto al diseño funcional, van a ver en los espacios de circulación, en los espacios que serían los pasillos, los espacios de distribución, son muy generosos. Tenemos en cuenta la funcionalidad más allá de para qué sirven. Absolutamente todos los lugares de la casa están diseñados y están pensados teniendo en cuenta el confort. Más allá de que sean lugares que por ahí uno los ve como de paso, no escatimamos en espacio y en comodidad y en calidad de terminación en ninguno de los ambientes. Ustedes van a ver detalles muy minuciosos, tanto en los pasillos como en los dormitorios. No tenemos como prioridades. Cada espacio es tratado con igualdad importante. Siguiendo con la línea del diseño pulcro, un diseño arquitectónico muy libre y de una capacidad de que el usuario se pueda apropiar del mismo. Vemos un caso muy particular acá, que ha sido totalmente decorado por el chico a su gusto, generando como un espacio creativo y donde él se podía expresar libremente. Entonces el sentido de propiedad de su cuarto realmente es muy importante en este caso. Estamos en el escritorio de la casa, que es un ambiente muy versátil y puede adaptar también para un dormitorio de huéspedes. Siguiendo con la misma línea de diseño de toda la casa, grandes aventanamientos, el mismo piso de porcelanato pulido, las mismas carpinterías interiores y exteriores. Es decir que cuidamos, mantener una estética regular y pareja homogénea en todos los ambientes de la casa. La suite principal está compuesta por el espacio de dormitorio propiamente dicho, con una salida a un balcón, una terraza íntima, con vista al cerro, separada a la zona de vestidor y un baño muy importante con varias innovaciones para la época en cuanto a lo que sería la parte de la ducha, que está formada por una cápsula totalmente cerrada, lo cual te permite insonorizar el espacio y a la vez que no invada el vapor del agua caliente al resto del baño y todo se mantiene encapsulado. Bueno, esto fue la presentación de una vivienda de estilo moderno en el Cantril Nuevo Golf. Espero que les haya gustado y los esperamos. que nos visiten por el estudio en Escalada 50 en Llerba Buena o nos visiten en la página de Facebook en Eduardo Moreno Arquitectura para que puedan ver nuestros últimos proyectos. El arquitecto plasma en sus obras diseños, proyectos y todo eso lo hace con la pasión que caracteriza esta fascinante profesión. Después de estos cortes comerciales, quédate ahí y no te muevas porque hay mucho más uno en siempre. Gracias por ver el video. Un proyecto exitoso necesita un buen comienzo. Expreso San José División Productos para la Construcción Distribuidor y Comercializador de Cementos Cales, Pegamentos y todo lo que necesita para concretar su obra contamos con atención personalizada asesoramiento y capacitación y una moderna flota de camiones para brindar rapidez y seguridad en las entregas. Si busca calidad y eficiencia que su próximo proyecto empiece en Expreso San José Subway y Copitec se unen para traerte dos por desayuno. Comprando en Copitec 100 pesos o más te llevas un 2x1 en Subway un café y un mini tostado a solo 22 pesos. Copitec es tu librería. Subway, come sabroso y fresco.